Buenas noches, yo creo que es un día muy importante en materia de reconocimiento de los derechos. Basta revisar la historia moderna de este país y ver que ya era una ley absolutamente retrógrada, xenofóbica, que obedecía a un momento histórico en el que se hizo. Pero recordar que este país de hoy no sería, por ejemplo, sin las migraciones chinas, sin lo que fue el aporte de quienes vinieron huyendo de la guerra civil española. Todo lo que creció este país en el mundo de las letras, la cultura, la cinematografía y obviamente esta huella que dejan imborrable los niños de Morelia, que Lázaro Cárdenas hizo al salvar a todos estos niños, cientos de niños de la guerra y muchos de ellos, la mayoría, no regresaron nunca a España. Y posteriormente también en los 70's de la guerra, del golpe de Estado que sufrió Salvador Allende en Chile, toda la gente que llegó igual, sociólogos, psicólogos, poetas. Es decir, este país se ha hecho en la etapa moderna de estas migraciones que han venido a enriquecer a nuestro país en muchos ámbitos. Así que felicidades a quienes promovieron y a quienes dictaminaron esta ley. Yo creo que la vamos a apoyar todos. Gracias. Gracias. Gracias.